El presidente de la comisión de admisión del Tribunal Constitucional explica los plazos procesales para resolver la acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por asambleistas del MAS. La Secretaría General VIA está elaborando, está introduciendo al sistema la causa presentada por los accionantes. Una vez que sea introducida en el sistema, pasará a la comisión de admisión, pasará a revisar los requisitos establecidos en la ley. Y una vez cumplidas, pues se va a sortear en la comisión de admisión al magistrado correspondiente. Los plazos están fijados por el procedimiento constitucional. La comisión de admisión, si ve que existen requisitos de admisibilidad, entonces podrá devolver al accionante para que en el plazo de cinco días puedan subsanar. Que si se rechaza esta acción, los accionantes tienen el recurso de queja para presentar ante la sala plena para que la sala plena pueda absolver y en todo caso admitir o rechazar. Ese es el procedimiento establecido en el texto constitucional.